Un saludo a todos, un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pavón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Forte a, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Bueno, Dalmacio, hoy vamos a seguir una sugerencia de un oyente bastante fiel en YouTube, Sean Thornton se llama, su nick en internet, y en concreto nos sugiere que sería interesante de vez en cuando que don Dalmacio comentara libros de filosofía política clásicos, por ejemplo, El rapto de Europa, de su maestro, libros de Ortega, Platón, Aristóteles, Torqueville, Locke, el famoso Leviatán de Hobbes. Sería muy enriquecedor que Dalmacio alude alguna vez a esas obras maestras. Un programa sobre Maquiavelo, sobre el que hay mucha confusión, y finaliza diciendo, no sé, es una idea, sería genial Dalmacio hablando hora y media sobre, por ejemplo, Augusto Conte y su influencia en Marx, su doctrina, etc. Saludos cordiales y enhorabuena por el programa. Bueno, uno a uno. Claro, por eso, de uno a uno, yo, como le había escrito por correo, creo que hoy podríamos hablar de Maquiavelo. O dos, o podrían ser dos, dos también, porque sí, también podrían ser dos, pero tanto que una vez no. No, no, vamos a centrarnos en Maquiavelo hoy. Sí, vamos a Maquiavelo, sí. Vamos a centrarnos en Maquiavelo y el maquiavelismo, que no es lo mismo, ¿no? No. Lo que se entiende por maquiavelismo y esta confusión que comenta el oyente, yo creo que se refiere también a esto. Entonces, bueno, creo que es muy importante hablar de Maquiavelo si hablamos muchas veces del Estado, ¿no? Sí. Y, bueno, podemos hablar ya de otros temas que puedan ir surgiendo conforme va disertando, pero tal cual lo dejo ahí planteado. ¿Qué podríamos hablar sobre Maquiavelo? Muy bien. Pues adelante. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Que no he dicho nada, buenas tardes. Para mí ya son noches. Maquiavelo. Maquiavelo, como ya ha dicho Enrique, es un autor bastante mal interpretado. Porque Maquiavelo, en primer lugar, no era maquiavénico. La palabra maquiavelismo se empezó a utilizar más adelante. Bien. Maquiavelo lo que hizo, que era un literato, más que un escritor político, aunque él se dedicaba a la política, volvió a secretario de Estado, por decirlo así, de la República de Florencia. Y entonces esa secretaría donde él estaba se ocupaba de los asuntos europeos, de los asuntos exteriores. Florencia estaba entonces en una mala situación porque se disputaban el dominio de Italia, Francia y España. Francia con el rey Francisco I y Carlos V, el emperador Carlos V. Bueno, antes también Fernando el Católico, por herencia de la corona de Aragón, por la intervención de España en Italia, es que allí se aceptó la corona de Aragón, no Castilla. Y eso lo heredó también Castilla, lo heredó Carlos V. Y entonces se disputaban, porque además tenía también importancia por otra razón, porque en Italia está el papado. El papado era también un poder político de Edad Media del que se ha liberado con el exorcimiento italiano que conquistó los estados papales, se los quitó y le libró de esa servidumbre al poder temporal, por lo cual tenía también que depender sus intereses temporales como dueño de esos estados. La famosa donación de Constantino y de una condesa que le cedieron tierras y entonces se hizo también un poder temporal. Eso hizo que el papado se metiera también en luchas temporales que no iban a la iglesia, en cierta manera a la iglesia ni le venían, como una potencia, etcétera. Además, eso llevó, porque el papa era jefe del estado, que luego se llamaba la Vaticana, los estados-contificios, y era el papa de la iglesia católica. Y a veces se mezclaban las dos cosas. Le libró de eso y se libró definitivamente cuando firmó el papa con Mussolini el tratado de Letrán en el año 29, por lo cual se reconocía el estatuto actual del Vaticano, que es un estado, pero que es el estado Vaticano, que no es la Santa Sede. La Santa Sede es lo que corresponde al pontificado de la iglesia. El estado Vaticano, porque eso facilita que la iglesia pueda tener, que es un estado mínimo, que no tiene ningún poder temporal. Todo el mundo conoce a la Guardia Suiza, eso que no tiene buena ninguna. Pero le permite, al ser estado, le permite tener relaciones con todos los estados, según el derecho internacional, según el normario del derecho internacional. La iglesia se ha librado así del poder temporal. De esa manera, porque el derecho no lo tiene. Bueno, el tipo de Machiavelo, el tipo de Machiavelo, el estado, era, perdón, el papado, los estados pontificios, estaba nada más en el centro de Italia, lo que impedía la unión de Italia del Norte e Italia del Sur. La misma cultura, todo el mismo, la misma lengua, bueno, el alto italiano, porque hay muchos dialectos. Hay más dialectos en Italia que en España, aunque si se quiere hacer de los dialectos, pues, interacciones y cosas por el estilo. Bueno, dialectos o lenguas regionales, para que no se moleste a nadie. Pero todos los procedentes de latín, menos en España, el vasco, cuyo origen no es muy preciso, probablemente coincide con, vamos, yo creo, entre los que opinan sobre eso, creo que es verdad, que el vasco es el origen de los antiguos iberos, que los iberos, son en parte los marroquíes, norte de África, etcétera, y el chelja, el que se llama el chelja, el que se llama el chelja, el que se llama el tamizdad, que es un dialecto también con el marruecos, en el norte de Marruecos sobre todo, y que yo creo que conecta con el vasco. El vasco no les gusta eso en general, yo creo que a algunos vascos no les gusta eso con los marroquíes, pero lingüísticamente yo me inclino a creer que es así, ¿no? Por lo poco, quiero explicar lo poco que yo sé sobre el tema y sobre lingüística, que es prácticamente nada. Maquiavelo, entonces Florencia, estaba tratando de ser independiente tanto de Francia como de España, antes también del Imperio Alemán, del Sacro Imperio, pero también era mezclado de ley, yo estaba tratando, estaba luchando tres frentes, por decirlo así, para mantener su independencia. Cosa lógica, eso suscitó una serie de pensadores florentinos, hay un libro por ahí, que trata a los pensadores florentinos de Pococ, P-O-C-O-C-K, Pococ, los pecadores florentinos. Maquiavelo es el más destacado, que hay otros como Michalini, etcétera. Pero Maquiavelo es el más destacado. Él incluso viajó fuera de los frutos diplomáticos, viajó fuera de Italia, conoció los distintos, y allí descubrió el Estado. Estado, es decir, la forma política que se estaba configurando entonces, porque el Estado, insisto, no ha existido siempre, el Estado se consolidó en el siglo XVI, como Estado soberano, gracias a la teoría de la soberanía de Bonillo. El Estado no ha existido siempre, antes había gobierno, gobierno sería la palabra más general para designar a la institución de lo político. Entonces, es verdad que los italianos estaban empleando ya la palabra Estado, por ejemplo, en los Estados pontificios se hablaba de lo Estado, se hablaba ya de lo Estado, a veces con referencia simplemente a territorio, a veces con referencia ya en el caso de estos prelados italianos o escritores papales, en el sentido también de una situación estable en que había ya los tres poderes configurados. Toda la historia de Europa es su limitación de la Iglesia, sin mucha desagradación. Y el primer Estado, en cierta manera, fue el pontificio. Pues el de los pontificios, porque había ya un poder legislativo para asuntos temporales, un poder ejecutivo y un poder temporal, incluso había el poder judicial, incluso había hasta un ejército de género papal. Es decir, todos los rangos del Estado estaban ya allí. Bueno, Maquiavelo utiliza la palabra Estado, que como dice, que se utilizaba en el sentido de territorio, como se habla de los Estados, pues del Quijote, por ejemplo, los Estados del Contestado, o los Estados de alguien. En Italia, en Argentina se dice Estancia, en vez de Estado. Pero viene a ser lo mismo. La idea de que hay algo estable en territorio que pertenece a alguien, en propiedades generales. Maquiavelo utiliza la palabra Estado en este sentido. No conoce la soberanía, que eso es capital. Se atribuye que con Maticabella aparece la idea del Estado. No es verdad. El Estado maquiavélico, lo Estado maquiavélico era, pues, Florencia, que no era propiamente un Estado, aunque poco a poco se iba convivando como tal, pero invitando al papado, pero no era un Estado, no había soberanía, no tenía soberanía. Que la soberanía es la suma potestas papal de la Edad Media, pero como papa. La suma potestas, que indica que tiene la autoridad, porque es la custodia de la verdad en Occidente, en Europa. En Occidente más tarde también. Ahí me surge un poco la duda entre la diferencia que siempre hablamos en el MCRC, bueno, y usted y Terri Vijano, con el tema de la autoridad. La diferencia en la autoridad y el poder. O la autoridad y la potestas. Sí, la autoridad es la autoridad moral, sí, moral e intelectual. Es decir, tiene autoridad en la vida corriente, también. Tiene autoridad aquí en la que se le reconoce socialmente es superioridad de saber. Se le reconoce la autoridad, por ejemplo, a un catedrático de universidad de su materia, por lo menos. Se le reconoce la autoridad, por lo menos los catedráticos de la universidad, ahora ya no. Se le reconoce la autoridad, a estos catedráticos como Pablo Iglesias, no creo que tenga ninguna autoridad. Bueno, no he perdido un catedrático, pero no quiero lo que sea. Se le reconoce la autoridad, como al maestro, al maestro se le reconoce la autoridad, al maestro de escuelas se le reconoce la autoridad. Es que, y haciendo un inciso, luego continuamos, pero haciendo un pequeño inciso, o sea, también sobre esto, es lo del tema de las autoridades sanitarias, que ahora tenemos, ¿qué se consideraría la autoridad sanitaria? Pues al médico que usted, al que usted consulta habitualmente y al que tiene confianza con él, ¿no? Entiendo yo. Bueno, tiene confianza porque creo, porque creo que sabe, que sabe. Exacto, exacto. Otra cosa es el poder, el poder sanitario en forma de, 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 de ministerio de sanidad, por ejemplo. No es lo mismo que la, que no sería. El ministerio de sanidad no tiene autoridad, tiene la autoridad que le presten los médicos que hay allí. Pero él no. Mire, un caso es el del psiquiatra, para entenderlo bien. El psiquiatra, si no se gana el aprecio del, del enfermo, la confianza del enfermo, que le reconoce la autoridad, no tiene nada que hacer. Yo conozco un caso, además, muy bien, de alguien que su problema era que tenía un complejo de narciso, que cree que lo sabe todo, y entonces este fue al psiquiatra, el psiquiatra pues dijo que creía a quien fue con él, le dijo que creía que se podía remediar, que se podía curar, pero llegado un momento, él plantó y dijo que él sabía que era más que el psiquiatra. Es decir, que no reconocía autoridad. Dejó de ir y sigue haciendo por ahí de, de psicópata narcisista. No grave, pero no matará a alguien ni nada por el estilo, ni, ni hace como el psicópata que tenemos el jefe del gobierno, pero, pero vamos, anda ahí, es relativamente corriente. Hay que tener, el, el, el paciente tiene que tener confianza en el médico. Sí, sí, sí. Si le retiras la confianza, si le retiras la, esa autoridad moral y la sabiduría que está definido. No es tanto moral, no es tanto moral como saber. No sabiduría, claro. Porque moral, puede tener la autoridad moral, pues no sé, un, un obispo puede tener la autoridad moral, pero a lo mejor el saber es muy pobre, pero puede tener la autoridad por su conducta, por su, cualquier persona, pues tiene la autoridad moral, entonces conocemos muchas personas que reconocemos su rectitud y entonces, pues nos fiamos de su palabra. Sí, o una, o una institución, una institución puede tener una autoridad moral, pero perderla por su acción con el tiempo, ¿no? Exactamente, que lo que le pasa ahí a la iglesia es que con una serie de problemas, que lo que va a dar el caso, ha perdido la autoridad, o ha renunciado, y yo creo que está renunciando a ella, sin darse cuenta, renuncia a la autoridad, porque la iglesia, que eso tiene que ver con relaterismo, como es el caso ahora, pero una institución, a instituciones que reconoce cierto crédito, eso es normal, reconocer crédito moral a alguien por su rectitud, pero no por su, necesariamente por su saber. Es sobre todo el saber. Se reconoce, la autoridad suprema es aquella que sabe. Si además tiene autoridad moral, mucho mejor. Muy bien. Pues nada, continúa, que se había quedado con lo de suma potestas, el tema del papado. Y bueno, el papado tenía la suma potestas, porque es el custodio de la verdad. España y Europa era cristiana, y entonces le reconocía al papa como el que tenía la suma potestas, cuidado, no autóritas. La suma potestas es razón de que el papa es el que custodia la tradición, custodia los depósitos de la fe, custodia la verdad de la fe. Hemos venido a papas que desde luego no lo han hecho, seguían teniendo potestas, pero no autóritas, porque eran los papas, el papa Díano VI mismo, cualquiera de estos papas de la época de Maquiavelo, eran también un poco especiales. Eran los asuntos de los que he hecho a borcha y todas esas cosas. Bueno, por cierto, españoles. Algunos de ellos. Y se le reconocía moral, no, pero se le reconocía que eran papas. Es un poco lo que acabó definiéndose como definibilidad papal. En cuestiones de fe, nada más, cuidado. En cuestiones muy estrictamente de fe y definidas como tales. No cualquier cosa que diga el papa es creíble. El papa por eso es tan discutible como cualquier otro. Cuando pida sobre otras cosas... Ahora, cuando pida sobre cuestiones de fe, que no es una opinión real, ligera, sino muy meditada, muy cuidada y que realmente lo que hace es reafirmar la tradición, expresándolo de otra manera, la tradición. Entonces, tiene autoridad, pero... Autoridad. Saber en ese sentido. Pero no... Si no, lo que tiene es potestas. La potestas sobre la iglesia, sobre los obispos, sobre todo, esto es nada más. Bueno, pues la suma potestas es la capacidad del papa de mandar sobre todo los sobretecleros, por decirlo así. Pues esto lo traslada, lo convierte en la soberanía. En la soberanía del Estado. Y entonces el Estado se afirma como soberano. El problema va a ser que en adelante el Estado le va a discutir la suma potestas a la iglesia y no solo eso, sino que va ahora con lo del COVID. Cuando se amparan las decisiones a lo tonto y a lo loco de Pedro Sánchez o de cualquiera de estos, pues apela a la autoridad de la ciencia, porque los médicos no se sabe quiénes son y además a lo mejor son malos, porque los médicos también pueden ser médicos muy malos, pero tienen autoridad. Sí, es curioso que se apela a colegios, a colegios de médicos, a colegios de biólogos, pero nadie da un nombre. Y cuando se hablaba del comité de expertos, luego resultó ser ficticio, ¿no? O era un comité fantasma, ¿no? De expertos. Bueno, pues eso quiere decir que con eso apela a la autoridad. Se apoya en la autoridad porque ellos saben más. El doctor Pedro Sánchez dice que él no sabe de esto, que reconoce que saben otros. Luego a lo mejor no existe. Es él. Pero es una mentira. Lo único porque es un caso que está corriendo por ahí por internet. Me parece muy acertado, ¿no? Trasladarlo a esto que estamos viviendo, sí. Sí. Y que ahora mismo, pues, hay los médicos, también hay un poco desconcierto, pero no hay que confundir eso. Los médicos que saben de eso, hay contradicciones entre ellos, como están viviendo todos los días. Hay unos que han inventado, otros de cual, hombre, puede... porque no lo saben bien. Algo lógico en la ciencia, en la verdadera ciencia. Es algo lógico que haya una disensión, sobre todo con algo que se acaba de descubrir en teoría, ¿no? Claro, que hay unos dicen que si no es peligroso, que si esto es una cosa... Bueno, yo no lo sé. Yo no discuto a ninguno de esos médicos. Tengo bastante escéptico, pero reconozco que a mí me han vacunado, me han dicho vacunarse, bueno, pues me he vacunado. Pero me he vacunado porque reconozco que, bueno, los médicos se vacunan. Es más, yo creo que lo que se está haciendo, ya lo procedente, era tener las vacunas, que los gobiernos ocupen de las vacunas y que no demás sean los médicos generales y médicos de cabecera, médicos de familia, los que se ocupen de poner la inyección. Claro, que tenga una prescripción médica, ¿no? Y que a cada caso que lo conoce su médico de cabezada, conoce la historial y le conoce de toda la vida, decida o le guíe un poco para tomar una decisión un poco más fundamentada en si a lo mejor es compatible con vacunarse. Pero se está haciendo un poco como, salvando las distancias y con todo el respeto, me da la sensación que se está haciendo como al ganado, en el sentido de que no se, o sea, sin ninguna prescripción médica. Por eso debía ser el médico de cabecera o de familia, como te llame, y quizá él no da abasto, pero podía tener otros médicos allí, él dice, pues a este tal vacuna, al otro no le vacunéis, a este tal, a este cual. Claro, porque puede haber estudios de ADN o estudios de compatibilidad de enfermedades que a lo mejor decida sea mejor no hacerlo, o en otros casos sí. Claro, yo creo que sería lo procedente y no decir, todos como un rebaño a vacunarse de tal, por edades, de tal, a la vacunarse, de tal, a la vacunarse, y además con esta vacuna, bueno, pues a lo mejor hay uno, no entiendo nada, pero por lógica, por un sentido común. Sí, pero entronca un poco con lo que hemos hablado del cientificismo otras veces, ¿no? Que se apela a la ciencia, pero de una forma torticera, ¿no? De una forma que no es real luego. Eso no es ciencia, creo yo, vamos. Pero bueno, la ciencia es, pues, cada caso a estudiarlo y no ir así en plan industrial. No sé. Pues sí, claro. Es que es absurdo. Yo creo que eso hubiera sido lo más prudente. Eso sí, respaldando también a los médicos, porque hay un problema con los médicos, que los médicos se pueden equivocar como todos los equivocamos. Claro, claro. Y no, y es un problema que ahora en Estados Unidos hay multitud de abogados y a las puertas de los consultorios o hospitales, bueno, la trata bien o no, porque si no, lo demandamos. Demanda contra el médico. El médico puede equivocarse, le puede salir mal de una operación, le puede pasar cualquier otra cosa que no hay que decir, que a veces es tan culpa porque si un oscurista va a operar de los ojos y está medio borracho, saliendo de una trompa, evidentemente es culpable. Pero que a lo mejor al operar allí, pues, se haya equivocado. Bueno, hombre, puede haber otra cosa que se equivoque, que se equivoque con culpa, de culpa su mente porque quiere equivocar su partida al cliente o algo así. Ahí con los médicos está ocurriendo una cosa, que es que con esto de las denuncias, ahora se denuncia por cualquier cosa, y entonces, pues, los mismos jueces están hartos de denuncias que saben que son falsas, pero que tienen que atenderla. Que son falsas, que son nada más porque hoy ha salido mal una cosa, pues, mire usted, la cosa es así, que a lo mejor ha salido mal, no es que la de médicos siquiera la de ellos, se ha operado mal. Si es que el cuerpo es un organismo y entonces al operar alguna cosa, pues, ha repercutido en otra y le sale mal. Es que estamos en una época muy concursa precisamente porque se ha liquidado el sentido de la autoridad. El libro no es el solo. Se viene demoliendo la autoridad. Empezó por demoler la autoridad eclesiástica, la autoridad del Papa y de los obispos. Y luego, pues, se ha ido demoliendo toda la autoridad y apareció el libro ese famoso que ha hecho mucho daño en este sentido, de Teodoro Adorno y... no me acuerdo qué más. De autoritaria... de autoritaria... la familia autoritaria. La familia autoritaria. ¿Eh? Sí, no, estaba repitiendo el título. La familia autoritaria, ¿no? Sí, de autoritaria en femenil. ¿De Adorno? Yo creo que está traducido de Adorno y yo... es que son varios, pero yo no sé si estaba también Holheimer o estaba Marcuse o Marcuse o no me acuerdo qué más estaba. Adorno estaba ahí. La familia autoritaria, la autoridad del Papa, lo que se está discutiendo ahí por el feminismo, el patriarcado. Ya. La autoridad del padre. Pues en una familia, pues, alguien tiene que tener la autoridad, que ahí se mezcla un poco autoridad y potestad, porque además en las familias, que creo que ya le hemos hablado una vez, la realidad que la tiene es la mujer. En la casa, eso sí, la fuerza la tiene el hombre, la potestad, pero la autoridad la tiene la mujer. Normalmente en las familias, aunque haya discusión y todo eso, se hace lo que dice la madre de familia. Se acaba haciendo eso. Hombre, a lo mejor, pues, se matiza y tal, se discute y tal, bueno, pero se acaba haciendo eso. Y en una pareja de novios, quien tiene la autoridad es la mujer, que la están perdiendo ahora, claro, porque la confunden con la potestad y entonces quieren imponerse, porque la mujer lo hace de otra manera, pero la autoridad que la tiene es la mujer. Y esas relaciones. Bueno, pues, se ha destruido la idea de autoridad. Y diciendo que eso es el fascismo, porque Hitler es la autoridad de Hitler, todo el estado con las cosas, también Freud aparece ahí, en fin. Es curioso, ahora que lo dice esto que ha dicho del feminismo, que se hable de empoderamiento en las mujeres. Por eso esa confusión entre autoritas y potestas. A lo mejor no es casualidad de hablar del empoderamiento de la mujer. No sé, se me ha venido eso a la cabeza. A lo mejor no tiene sentido. No, es una palabra que antes te decía, pues, capacidad, o algo por el estilo. Yo creo que también el tema de los que buscan el poder, al final, entran en una espiral de psicopatía, o no sé, o de sociopatía. Sí, claro. La erótica del poder que decía Jesús. Y desde lo más profundo, desde lo más pequeño, ¿no? Desde la familia hasta el estado, digamos, ¿no? Sí, sí. En todos los niveles, a nivel también municipal, el que consigue un poder que no está controlado y se empodera en el sentido de endiosarse, al final acaba siendo un psicópata, ¿no? También se le da poder a los niños de tres años. En Suecia se les ha dado poder a los niños de tres años para denunciar a los padres, y hay denuncias porque a lo mejor, pues, no les van a ganar a los padres de más dulce o cosas por el estilo. También se le ha quitado la autoridad a los profesores, en cierto modo, en los últimos... A los profesores, a todo el mundo, ahí tiene autoridad. Es que la autosuficiencia es la idea de que cada uno es un pequeño dios, por decirlo así, o otra cosa por el estilo. Todo el mundo sabe lo que es. Eso lleva al sentimentalismo. Es un poco el nihilismo de Nietzsche, que anunciaba Nietzsche, es lo que está predominando hoy bajo diversas formas. Sí. De que no hay nada fundamental, no hay nada serio, todo es discutible, todo es opinable. Un negro no es negro, aunque sea negro como el carbón. Si no cree en la ideología de los raibes, estos, o contra todo el estilo, un blanco es negro si cree que no es negro. Acabo de ver una cosa, de que hay un individuo que ha reclamado judicialmente en Nueva York poderse casar, no está claro si con su hijo o su hija, porque está enamorado y quiere casarse con ella. Y que dice esto, que hay que echarlo, el pelito dice esto, que hay que echarlo por la borda. Sí. Pues a lo mejor hay un juez que le da la razón. Sí. Y cosas así, extravagantes, hay que este caso con una cabra en Australia, retomé que fue. Sí, estamos en una degeneración de los valores o de los disvalores, muy profunda. Y no sé si también, bueno, nos estamos desviando un poco del tema porque me gustaría hablar en otro programa de Nietzsche y de Simón de Beauvoir, por ejemplo, en el sentido de este feminismo o de estas ideologías nihilistas, rompedoras, ¿no?, de las bases de nuestros valores y que creo que es peligroso. Ideologías modales nos llaman Clotterdai, porque son nada más ideologías muy particulares basadas en la subjetividad del subjetivismo. Cada uno monta la ideología que le da la gana. Pero bueno, volviendo un poco al tema que nos ocupaba hoy de Maquiavelo, podríamos ya pasar a hablar de por qué se habla de... ¿Por qué tiene tan mala prensa Maquiavelo? Y en el sentido de que se le atribuye lo del maquiavelismo, ¿no? Pues tiene tan mala prensa porque él describió lo que hace el príncipe, si el que lo lea con la atención, se limita a describir lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Es un momento de crisis, la crisis que se llamaba de los siglos XIV y XV, que comienza ya en el siglo XIV y XV, que es un libro de muy chinga, El Otoño de la Era Media, que lo describe muy bien, es una crisis. Como hay crisis en la historia siempre, cambian los valores, cambian la idea de la colmovisión, cambia esa sensibilidad, hay cambios estéticos. En el fondo los cambios históricos son cambios estéticos. Pues era una época de cambios estéticos y entonces ya no se reconocía el valor a la palabra nada, empieza un poco el nacionalismo, no se reconoce, predomina la astucia sobre la palabra, etcétera, porque era una crisis también religiosa en medio de las guerras que llamaban religión, que no era guerra religiosa, era un pretexto. Era para extracuir el Estado y que luchaban entre las monarquías para imponerse sobre las otras monarquías. Pero bueno, que eso hay un libro que ya les he recomendado alguna vez de Cávaro, que lo explica muy bien, hay otros libros de Cávaro, pero lo explica muy bien. Y entonces él estaba en esa época y se limita a describir cómo actúan los políticos entonces. Porque también no hay que olvidar que cuando aparece el Estado antes no había políticos. Había el político, se llamaba por imitación del libro de Platón, que se tituló El Político, aunque realmente no es el nombre que dice la polis, bueno, el gobernante, más bien. Pero bueno, el político. Y no había políticos. Los que había eran servidores de los que tenían el poder. Servidores como puede ser la familia, pues la criada, lo que fuera, o los ciervos en el realismo, eso, pero no, no eran, no eran, no había políticos. Los políticos, el estamento de los políticos aparece con el Estado. Porque el Estado crea ya un tiglado artificial. Y este tiglado artificial requiere gente para mantener el artificialismo y que lo rija. Y entonces cuando aparecen ahí los políticos que hoy han proliferado, hoy no digamos, hoy hay políticos, sobre todo en España, tenemos mucho más que en Alemania y en otros sitios. O gente dedicada a la política y que vive la política. Es un negocio próspero en España. Uno de los pocos. Sí, aquí es un negocio próspero, pero bueno. Pero antes no lo era. Antes había gente que se llevaba a la política, estuviera mejor o peor. Pero el caso es que aparece el estamento de los políticos, que es un estamento nuevo, que no tiene nada que ver con el estamento vulgués, ni con el estamento burocrático, ni con el estamento tal, ni... Es un estamento nuevo. El estamento de los políticos. Entonces, Machiavelo, que no existían los políticos en el mundo de Machiavelo tampoco, en la Francia de Machiavelo. No existía. Entonces, Machiavelo se limita a describir las prácticas de los príncipes que luchaban por afirmarse, por imponerse, por afirmar su poder en varias líneas. En primer lugar, frente a los poderes feudales. En segundo lugar, frente a la iglesia. También, a la autónoma de la iglesia, que también tenía poderes temporales. Tenía medios temporales, etcétera. Entonces, también a los poderes feudales y eclesiásticos. Lucha por dominar a los poderes feudales y se apoyan, tienden a apoyarse en las plazas medias. En la burguesía, que los habitantes de las ciudades, que empiezan a aparecer, entonces, constituyendo también otro estamento, del que salen los políticos. Generalmente, de las plazas medias, todo en las plazas altas. Pero todo mezclado, a veces también hay condes, juques, señores feudales. El caso es que se debatía eso. Y está explicando, en la Italia de Machiavelo, era también famosa por los condottieri, los jefes de guerra que vivían alquilándose. Al que tenían sus tropas, tenían su organización, y entonces, el que los alquilaba. Las ciudades italianas eran ricas. O sea, que eran como una especie de mercenarios. Sí, eran mercenarios. Eran ciudades ricas, porque tenía del comercio con Oriente. El comercio en el Mediterráneo, que lo dominaban, por decirlo así, las ciudades italianas. Y por eso tenían barcos, tenían una armada bastante decente. Un barco de mercancías también, aunque generalmente combinaba el barco de guerra con el mercantil. Que esto se acabó. Venecia, por ejemplo, fue famosa la señoría. La señoría, Venecia, durante gran parte de la Edad Media, porque creó un régimen allí aristocrático, oligárquico, muy fuerte, muy bien organizado, y dominaba en gran parte el comercio. Eso se hundió todo cuando se descubrió América, porque entonces el comercio empezó a trabajar hacia América. Y apareció en los turcos, no podemos hablar, quiero repetir, toda la historia. Esto se reforreció en la ciudad de América. Y también contrataban a lo mejor con los cielos, como todas las otras ciudades, que era gente que tenía su propio tropa de armas, que lo realizaban eso, se le pagaba y actuaba en defensa de esta ciudad o de la otra ciudad. Bueno, pues Maquiavelo escribe ese libro y está escribiendo las prácticas para conquistar el poder. Conquistar el poder y retener el poder. También explica muchas más cosas, como es la fundación de los regímenes. Un tema muy olvidado y que es fundamental. Por ejemplo, aquí en España, cuando muere Franco, se trata de fundar otro régimen nuevo para reinstaurar, no restaurar la monarquía. Su régimen nuevo, Antonio lo ha explicado muy bien, creando un régimen oligárquico basado en el consenso entre ellos, frente a la nación. Bueno, pues Maquiavelo está en esa situación y está describiendo lo que ocurre allí. Él no dice que sea bueno ni malo. Tiene algunas frases, algunas irónicas, frases de literato, además muy ocurrentes. Escribe muy bien. Es un gran literato. Escribe muy bien. Tiene también otra obra que la... Son comentarios a la... Hay al... El espíritu libio, hombre, a la... Bueno, eso no lo cambia cualquiera. Y además, es meditado por eso lo quiere leer. Hay que hacer siempre comentarios en todos los dos sobre lo que ocurre, pero lógicamente hace el comentario. No dice que tenga que ser así jamás. Más bien, hay autores que piensan que está en contra. Es decir, resumiendo, el que inventa el maquiavellismo es Chantillet, Chantillet, que es un francés protestante que recuelga al San Benito de que es un personaje Chantillet, etcétera, etcétera. Y luego, el que inventa la razón de Estado, que Maciabelo no habla jamás de la razón de Estado, porque él no sabe lo que es el Estado. Él le llama Estado, pues es un territorio. Está allí. Hay un libro también por ahí de... El que tenga interés en esto de Paxelín, de Entreves. De Entreves, escrito Paxelín, con dos hechos, de Entreves, que se titula La noción del Estado, que explica muy bien todo esto, lo significado de la palabra Estado y todas las cosas. Paxelín, de Entreves. Es el clásico para eso. Hay más libros, está en muchos sitios, pero bueno, ese no es clásico. Lo explica muy bien. Y Maciabelo, pues, el que escribe sobre Maciabelo es otro autor posterior que se llama Paruta. Paruta, que... No, perdón, Paruta no es ese. Es que los nombres son nombres. A ver si lo encuentro aquí en mi... El libro que ha comentado antes sería discurso sobre la primera década de Tito Livio, ¿no? Exacto, sí. Esa es la primera década de Tito Livio. Bien, lo que también veo que se le atribuye es lo típico de que el fin justifica a los medios. Se le atribuye esa frase. Él no está diciendo eso. Él le está explicando a los medios. Y luego, aquí también se le estoy leyendo que se le atribuye que la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria. Y de cualquier manera estará defendida. Eso sí. Porque no es un patriote italiano que además, como está viendo lo que decía antes, que está viendo que Provencia está debatiéndose para mantenerse independiente. Está viendo también que... Es como se me olvidan los nombres. A mí se me olvidan las llaves de casa todos los días. No, 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 no sé qué pasa aquí. Bueno, hay unos autores después, al final del día del siglo, porque Macabé lo escribe en el príncipe en 1512, pero no se publica hasta 1531. Y eso, y además, con reticencias, hay un cardenal original, Paul, inglés, que sí que dice que el Estado, tal como lo plantea Macabé, es el que empieza a hablar mal de Macabé, aunque en el libro se publica, es un libro muy interesante. ¿Cómo se llama? Porque se da cuenta, no está traducido, es una frase muy larga de italiano. Ah, el cardenal Reginaldo. Sí. Reginaldo Pole. P-O-L-E. ¿Y el título? Esto, hay un estudio sobre él, pero es un libro alemán. Ahora está un poco más que no es un libro alemán. Bueno, este autor, que expone bien a Paul, y Paul efectivamente vio que la destrucción de Macabé, como hablaba ya de lo Estado, con una mezcla de territorio, de organización, pero vamos a citarle mucha, demasiada, bueno, no es el Estado de Godito. Sí, no es la descripción de la máquina perfecta en esa obra del Estado, ¿no? Sí, y de lo que estaba apareciendo allí, basado en lo que había visto en España, su modelo, en cierta manera, es Fernando el Católico, Fernando el Católico, porque luego el Estado español desaparece porque se convierte en imperio. El primer Estado territorial en un gran territorio lo hace Fernando el Católico. Luego le va a imitar Francia, que también avanzaba hacia el Estado, e Inglaterra, que avanzaba más que incluso que España, hacia el Estado, y allá aparece el Enrique VIII, que configura ya una forma estatal, pero luego el Enrique VIII, esa forma estatal, acaba siendo derribada por los puritanos en la revolución del 60, en el año 60, en la guerra de 1740, la revolución de 1740, la revolución puritana. 1740-1748, se acaba con llevar al rey al cadáver. Entonces, él está describiendo lo que hay, él no... Si dice palabras, bueno, son palabras, sí, comentarios, pero él no dice, no habla jamás, por ejemplo, la expresión de las relaciones y Estados, no aparece en ninguna parte. O sea, que le pasa un poco como a los que actualmente intentan describir la realidad de lo que sucede en la lucha por el poder, al describirla, la describes como estaba diciendo antes que puede parecer psicopática, psicopática y sociopática, y al describirla así, de forma fría y, digamos, distante, para poder analizarla, sin participar, sin calificarla, le están atribuyendo la psicopatía al descriptor, ¿no?, al que está haciendo un poco la descripción, ¿no? Pues sí, pues lo mismo, el responde es lo que hace. Por eso, hay un autor que... Mire, el que, perdón, el primero que emplea la expresión razón de Estado, la me he acordado, fue Giovanni Botero, Juan Botero, de ahí viene también lo de Botero que se le llama, bueno, por eso tiene que ver con unas cosas que hace, entonces se llama Botero al demonio. Bueno, Giovanni Botero, que es un jesuita, en un libro que se llama, dos libros, pero sobre todo hay un libro que se llama, sucesivamente, De la Ración de Estado, De la Ración de Estado, que se publicó a finales del siglo... En 1589, estoy leyendo aquí. En 1589, exactamente. Bueno, pues para él, sin embargo, lo utiliza tampoco, no es tampoco, pero quedó, quedó ese término. Y él no habla jamás de Ración de Estado. Maquiavelo, lo que quería, era, e hizo, lo que quería, era describir la política de su tiempo. No es la política para avisar a los cuarentinos de cómo era la política, se dio cuenta cómo era la política de su tiempo. Claro. Es una política, digamos, inmoral. Que es lo que hablamos, que la política, como síntesis, digamos, es la lucha por el poder. Y entre esos primeros políticos, ¿no?, que empezaron a aparecer. Bueno, es la lucha por el poder para fundar regímenes, pero luego, la política es otra cosa, la política es para el bien común. Es eso que, la teoría del bien común se viene abajo y esto ya no, los políticos entonces, por esa crisis moral, espiritual que hay, y también eclesiástica, pues ya no hablan del bien común, sino que hablan de la razón de Estado, el bien del Estado, pues es el bien de todos, como ocurre hoy. Como ocurre hoy con el Estado del bienestar, que en realidad es el bienestar del Estado, ¿no? El bienestar del Estado, de los políticos, de los políticos, que como antes se ha comentado, ¿no?, que decía que empezaron a aparecer los políticos y que estaban en una lucha por el poder feudal, o sea, contra el poder feudal y eclesiástico, ¿no?, y apoyándose en esa nueva burguesía. es decir, en aquel momento se estaban fundando gobiernos en Italia o en otros sitios, gobiernos que prescindían de la moral tradicional y de la raza eclesiástica, y de la razón de la razón eclesiástica, y que la razón eclesiástica es siempre el bien común, está regida por ella el bien común, y se prescindía de ello. Él lo está viendo, no lo dice así, pero está describiéndolo. También habla que el príncipe debe tener virtud y fortuna, ¿no?, para subir al poder, o sea, también habla un poco de las características de un buen gobernante en ese aspecto, o no. Sí, sí, claro. La virtud, pero la virtud, la fortuna y la necesidad. Hay un tema muy importante, la virtud, tiene que tener virtud, pero la virtud es algo así como el valor político, no es la virtud en el sentido moral. Es el valor político. Es decir, que tiene que tener fortaleza, ser valiente y también, pero tener en cuenta la necesidad, es decir, las circunstancias, no operar el valor por el valor, no, no, no. Tener en cuenta las circunstancias y luego la fortuna. La fortuna a la cual Maquarello le atribuía el 50% del éxito político. Más tarde, lo digo porque esto hay que tenerlo en cuenta, esto es verdad, el político, tienes que operar con tales políticos, el hombre de Estado, lo que sea, sea golfo, sea serio, tienes que operar con tantos eventos, tienes que operar con toda la gente sobre la que más, de que cada uno piensa una cosa, a lo mejor distinta, con intereses, tienes que curar con todo, entonces tienes que tener en cuenta esa necesidad, ser político serio es bastante difícil, porque hay que armonizar, hay que armonizar muchos intereses y muchas variables, no se pueden controlar muchas de ellas. Exacto, y luego tienes que tener suerte, porque a lo mejor pues la fortuna, él habla de la diosa fortuna, que dice que lo mejor que puede hacer el político que tiene virtud y que tiene la necesidad, lo dice expresamente es violarla, porque la fortuna es mujer, es una diosa griega, todo es metafórico, claro, es una diosa griega, perdón, romana, pero sí es la griega anteriormente, tiene que violarla para dominarla, cosa que he visto en algunos libros que el feminismo echa de lado a Maquiavelo porque dice que es machista, bueno, de Mauricio de Risa. Ya, sí, pues es una metáfora, pero... Sí, es una metáfora para decir que lo que tiene que hacer es atraer a la fortuna, cosa que no se sabe cómo... O forzarla, o forzar la fortuna, o jugar más papeletas. Sí, forzarla con Gugliere, es decir, violarla, todas las cosas es violarla. lo que quiere decir, forzarla como mujer. Bien. Luego, Federico el Grande de Prusia, en el siglo XVIII, que es uno de los reyes que han sido más maquiavélicos de todos los conocidos, maquiavélicos en el sentido de ser negativo de la palabra, decía que no depende solo y que además las pasó moradas, que fue astuto, fue un gran militar, fue un gran rey por otra parte, de Prusia, de Prusia, todo lo que se quiera. Pero él decía que no solo dependen de la fortuna, y él lo sabía bien porque tuvo muchos reveses, dependen no solo el 50% de los casos del éxito político, sino que depende en el 75%. Depende aún más. Más todavía. Y él sabía bien porque tuvo muchos reveses, estuvo a punto de ser entronado, estuvo a punto, estaba allá y de pronto pues con probabilidad, claro, también hubo golpes de fortuna de que a lo mejor se murió alguien que no había pensado que iba a morir. Sí, estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Algo así, sí, si usted quiere, pues sí. Y eso, y en fin, que la suerte juega mucho, y en la que política la suerte es muy importante. Por eso también muchos políticos o gobernantes a lo largo de la historia se han entregado con más o menos entusiasmo a temas esotéricos, cábalas y cosas así. Es que es súper tradicional, va unido al poder, ¿no? esto. Y en la antigüedad los arúspices se consultaban a los arúspices se consultaban a los ¿cómo se llama? Los oráculos se consultaban. Todavía, yo no sé si es verdad, pero se dice que Felipe González iba a consultar a alguien, a un bueno, un genitero. O Franco, que también se ha hablado. no, 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 no. Bueno, yo no lo sé, yo no lo sé si usted... A Franco le echarán... Se lo atribuyen, se le atribuyen de que creía en la vac... ¿Vácara? ¿Se llama? No, no, pero eso es otra cosa, no... Sí, pero la vacara es una palabra baraca, baraca. Baraca, perdón. La baraca es una palabra árabe. Árabe, sí, porque él estuvo allí, ¿no? Y le pija también fortuna, suerte. Eso es. Eso es la relación que ha tenido de ideas, o sea, muchas veces no sé si tiene mucha conexión. Y lo que pasa es que los musulmanes, como el jefe allí, y le apreciaban mucho. Sí. Y además vinieron a combatir a España. Sí. Tenía una guardia, ¿no? Una guardia mora, se llamaba. Sí, tenía una guardia mora, pero vinieron a combatir a España porque a los republicanos, como estaba allí el ejército cuando había sublevado en Marruecos, se sugerió bombardear Tertuval. Creo que no fue mucho lo que hicieron, pero se sugerió bombardear. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, hay las palabras, las palabras, el jefe religioso salió montado a caballo, ¿qué cuantos días por ahí? Todavía se ven en algún sitio. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, salió a caballo diciendo que los republicanos eran los infieles y que había que acabar con ellos en nombre de Alá. Y entonces, se unió Alá, se unieron, para defender Alá, se unieron a Franco, que además lo respetaban, porque decían que tenía baraca, porque además fue herido, etc. era cuando en el combate no se escondía, sino que estaba siempre al frente, etc. Le seguían ciegamente hablando. tanto los legionarios como eso, aunque ahora digan a lo mejor otra cosa, hay por ahí alguien que dice que era un cobarde y que además está considerado como uno de los mejores tácticos que ha habido en los tiempos modernos. Sus batallas, algunas se estudian la batalla del Ebro, se estudia en batallas militares y el paso del execho también, etc. Bueno, dejemos a eso que no es el tema. Sí, el tema era el tema simplemente por el tema de que muchos gobernantes se entregan más o menos a cuestiones también esotéricas por el tema de la suerte, ¿no? Sí, lo consultan, hay muchos que consultan, los que no son creyentes, los que son creyentes, que son católicos o cristianos, no lo consultan, no creen eso. Pero si no, pues hay quienes van a consultar a brujos y a todo eso como que pasa en la televisión que hay mucha gente que los consulta. No son los novios o las novias, cosas nuestras. Hay gente que cree en eso, en la astrología, que la astrología, dicho por cierto, fue la primera ciencia política, la primera forma de saber ciencia, no, o ciencia, sí, podemos decirlo, de saber político. Sí, fue la primera porque cuando el otro día hablamos del imperio, los emperadores consultaban, tenían siempre sacerdotes, antiguos, por ejemplo, tenían sacerdotes que se ocupaban de escrutar los astros para que le dijeran lo que iba a pasar y lo que podía hacer antes de decidir alguna cosa. Y bueno, eso es muy antiguo y además el lugar de los astros porque el orden del mundo tenía que reflejar el orden astral, que era el orden de los dioses. Sí, como es arriba, es abajo. Esa frase también es muy típica. Sí, eso es otro tema, vamos a dejarlo. Ya. Vamos a dejarlo ahora. Pero estaba con es que me he despistado. Sí, bueno, lo último que hemos comentado es que Federico de Prusia hablaba de la fortuna que incluso era con un porcentaje mayor. La fortuna es muy importante, sí, y que los políticos tienen que lidiar con una cantidad, el político, auténtico. Tienes que lidiar con una cantidad de factores que depende mucho de la suerte, de que nos pueda ligar bien, que a lo mejor cree que sí, pero resulta que no. La propaganda le ayuda, pero bueno, hay quien abusa de la propaganda, claro, para llevar las cosas como ahora. Ahora, la filanía moderna difiere del antiguo en que se apoya en gran medida la propaganda. Pues... ... ... eso es un poder ahora mismo muy importante para la consolidación de los estados y aglutinar más poder también. De los estados, no, de las oligarquías. Bueno, de las oligarquías, sí. No, el Estado es un medio, simplemente, ¿no? Es un... Lo que está pasando en Norteamérica, por ejemplo, que es tremendo lo que está pasando en Norteamérica. En Norteamérica hay una lucha por conquistar la propaganda, por destruir a los contrarios, etc., para imponer pues una especie de la Unión Soviética, perdón, Norteamérica, si se impone definitivamente Biden, va a sustituir a la Unión Soviética. Se hace un enemigo de la libertad, que va a quedar en manos de todos estos poderes que hay en la sombra del State, va a quedar en manos de eso en Norteamérica y sustituiría a la Unión Soviética. Se parece cada vez más lo que está ocurriendo. Vamos, no creo que eso vaya arriba. Digo lo que está pasando. Sí, las intenciones, ¿no? Cómo están marcadas la guerra, la guerra, digamos, ideológica y cómo está planteada, ¿no? Es así. La otra cosa es que tenga éxito. Para implantar una especie de comunismo, no el comunismo exactamente de Martín, basado en identidades, basado porque las identidades no sustituyen al proletariado, etc., depende de lo que ocurra allí, mucho de lo que ocurra también en Europa. El enemigo en este momento, en ese sentido, es Putin, porque Putin como es el enemigo de todos los subcomunistas, porque está poco a poco, no es tan fácil levantar, destruir todo lo que ha dejado el comunismo allí. No es tan fácil y está acabando con ello poco a poco, con paciencia, hay que decir que con métodos también bastante soviéticos, no lo sé, porque se va a acusar de muchas cosas, en occidente aprovechan para atribuirle cualquier cosa que no se ha ganado de querer, pues no lo sé. El caso es, volviendo a Machiavelli. Sí, para finalizar un poco ya, ¿qué podríamos con Machiavelli? Con Machiavelli, el que tenga interés que lea Julien Frey. ¿Perdón? Frey. Los franceses suelen pronunciarlo, porque lo saben, suelen pronunciarlo en alemán, porque no lo dije en el franqueán. Julien Frey. Escrito Julián, Julián, con una M de la final, y luego Frey, que significa amigo en alemán, palabra alemana, en este caso alsaciana, porque Alsacia, aparte de Alsacia todavía sigue hablando alemán, es el, digamos, el dialecto alemán, el dialecto popular allí. Los alsacianos muchos saben el alemán y el nombre es igual. son los de Guadalajara es como un gallego que habla castellano o español. Bien, pues Julián Fren dice que hay que distinguir el maquiavelismo, que eso es una invención y una realidad, del maquiavelianismo. 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 El maquia... Maquiavelianismo. Vale. Maquiavelianismo que es simplemente esto que estábamos comentando, que lo que hace Maquiavelio es describir lo que está ocurriendo. Exacto. No es que él sea ni partidario ni no partidario, vamos, no tenía tampoco poder para ello. Sí, él hace una labor muy importante de descripción de la realidad, de lo que vivió y un proceso muy importante en nuestra historia en el momento de la creación de los estados, ¿no? o del modelo de... Bueno, estoy viendo cómo se está, lo que está pasando, él no sabe, no tiene idea de qué es el estado, de qué es lo que está ocurriendo, va a ser luego el estado de Bodino, el estado soberano y los estados que subsisten todavía hoy, más o menos, que han seguido su carrera y que hoy son prácticamente todos totalitarios. El destino del estado es tener un estado totalitario. es otro tema que no vamos a entrar ahora. Bien, pues que lean a Silvio que tenga interés en ello, por ejemplo, en... Perdón. Por ejemplo, en un libro que es además magistral políticamente, de filosofía política, la esencia, la esencia, la esencia de lo político, que está publicado... Está publicado donde está... Lo han publicado recientemente otra vez, que lo han publicado recientemente. Ah, ¿qué hombre? No. Es otro. Pues no sé si se dice... La esencia de lo político está traducido. Vale. Lo tengo apuntado. Julian Friend, libro de filosofía política, La esencia de lo político. Y al que esté interesado en la política, le recomiendo que lea todo lo que pueda de su vida. En español hay varias cosas producidas. Hay un libro muy bueno de Jerónimo Molina. Jerónimo Molina, digo muy bueno porque aparte de que yo creo que es bueno y él es muy bueno, es que se dirige su tesis doctoral que la diseño. ¿La dirige usted su tesis doctoral? Sí, es el libro ese que ahora no recuerdo cómo se titula. Pero si buscan Jerónimo Molino que ahí cuenta muy bien todo lo de Bacchamel, todo lo de Bacchamel. Muy bien, muy interesante. En resumen, Buscan Jerónimo Molina Cano, es un profesor de Murcia en este momento. Y ahí lo encuentro. Y además es muy bueno porque lo he dirigido yo. Eso es un sello de garantía. Bueno, yo eso no sirve, pero lo hizo él. O sea, lo que hay allí lo hizo él. Yo me responsabilicé, pero no, es todo suyo, es muy bueno además y todo lo que lea Jerónimo Molina, también si me interesa, lea algo que es muy actual, está muy al tanto, sabe lo que dice y es uno en pocos pensadores, escritores políticos de ellos y de España. En términos serios, no que hable sobre política ni nada, no que piensa políticamente. Esta es un mitial. Sí, estoy entrado en Wikipedia, donde tiene una reseña y dice que en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología encuentra a uno de sus maestros. Un tal Dalmacio Negro Pavón. Quien le encamina hacia el realismo político, la historiografía de las formas políticas y finalmente hacia otros maestros exleccione Julian Freund, Carl Smith, Raymond Aron o Bertrand Juvenel, entre los franceses y alemanes. Estoy mirando lo de la tesis que es el pensamiento jurídico y político de Julian Freund. Sí, exacto. Dirigida por usted. Eso es. En el 98 doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Sí, por ese día. Muy bien, pues lo dejo apuntado y seguro que los oyentes lo agradecen mucho la reseña. si leen ese libro, vamos, depende de los que tengan interés. Yo siempre digo que por lo mejor se oiga los libros directos. Claro. Pero si quieren saber o también ver a veces el libro. Sí, a veces una guía viene muy bien. Otros libros como introducción también muchas veces. Claro. Pero vamos, si leen el libro esto se enteran bastante bien de Julian Freund. Pero que además pues ya cada uno queda la diferencia. Bueno, que Maquiavelo no es maquiavélico, yo diría que con discusión es maquiaveal. Maquiaveleado. La palabra es maquiaveal. que lo que hace además es con sus escritos independizar la política del derecho. Porque en la edad media realmente no hay escritos políticos, hay pampletos, sí, se pueden encontrar muchas tradiciones, capítulos, libros, pero lo que hay es generalmente pensamiento jurídico. va unido al derecho. Y lo que hace Maquiavelo es independizar la política del derecho y de la religión y de la teología, por cierto. También. No contra la religión como a veces se dice que el maquiavelico él lo va contra la religión. Él era personalmente pues un bombeiván. Se dice que tenía moríos, etc. en su casa mandaba a su mujer. Pero bueno, era un bombe. Pero vamos, no era ni antipapista, era antipapista en el sentido de que como el papo, antipapista, pero no el sentido de religión. Ya. Sino el sentido de que era el jefe del soberano de los estados pontificios y como están en el medio de Italia cortan la Italia del sur y la Italia del norte. Y entonces él apunta también contra el papa y además hay en el último capítulo del príncipe invoca teseo. Echarse falta un teseo para Italia es un teseo que unifique toda Italia. Para matar al minotauro. Sí, no para matar a nadie sino para que unifique toda Italia. No se meten más pero claro eso implica un teseo que también derrote al papa que una angelitaria por eso se invocaba mucho este capítulo se invocaba más que en el resorcimiento en la resorcimiento de la revolución italiana del siglo XIX que acaba con la unificación de Italia que ya hablamos antes y que al papa incluso se le se le tiene prisionero y se suprime los estados pontificios se le deja luego una pequeña cosita allí que va a ser el el vatijano y que luego se llega a un arreglo llega a un acuerdo el vatijano con Mussolini en el año XXIX el famoso tratado de Letras por el cual la iglesia se independiza propiamente de la política italiana como como político como poder político quiere decir lo que no influye es la política italiana como puede influir la política norteamericana o el 4G virtual entonces podemos decir que Maquiavelo además de ser una especie de periodista de cronista de lo que estaba sucediendo también tuvo alguna influencia en su tiempo o la influencia fue después cuidado es más que un periodista no no claro bueno si quizás es denigrarle demasiado no intentaba intentaba describir pues esto ese trabajo de descripción de lo que estaba ocurriendo iba más allá de eso o estaba influenciando a la vez estaba ejerciendo políticamente alguna influencia en en su tiempo o fue ya después cuando se le digamos se le perdone pero es que me estaba mi mujer preguntando algo y creo que me había dicho que es que perdone nada no se preocupe no le 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 decía que lo que hemos hablado de Maquiavelo hasta ahora era su función de descripción de la realidad que estaba viviendo ¿no? exactamente pero 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 mi pregunta ahora era él también influyó en con algún en algún aspecto en la vida pública no tuvo alguna influencia o hizo algo o simplemente su mayor influencia ha sido lo que luego le han revisado su obra y han interpretado su obra en su vida pública pues incluyó lo que podía incluir con sus puestos en la en la señoría era como se llamaba Florencia se llamaba lo que puede incluir allí pues como puede incluir no sé cualquier político en su cargo en ese sentido sí pero más no yo no he leído que que haya tenido influencia especial aparte de la normal como tiene como influye pues qué sé yo el alcalde de Madrid en la política general o entiendo o cualquiera así pero pero simplemente desde su puesto como tal no no con nada de particular si además el libro ya me dijo que escribí en el 1512 pero no se publicó hasta el año 31 que no él interesaba más la literatura que publicaba cosas literarias que son muy buenas y escribía muy bien y el y tanto la década de Tito Livio como o el príncipe pues no es la pena leerlo solo por la literatura sobre todo si se puede leer el italiano era sobre todo un literato no él no influyó en la política de su tiempo no fue luego que se divulgó divulgó Weichardini sobre todo y este Centillet que lo divulgó en Francia porque lo descubrió y era un bonote y entonces le atacó eso en fin de esas cosas que un autor que a lo mejor era desconocido casi pues al atacable pues se le hace popular se le hace famoso bueno pues yo creo que por por hoy está bastante bien el programa hemos tocado muchos temas hemos extrapolado cosas o sea hemos venido al presente en algunos momentos nos ha servido como como referencia muchas cosas que nos ha hecho tocar el maquiavelismo y el maquia maquiavelanismo 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 vaya trabalenguas bueno lo sabré al final lo acabaré diciendo y muchos libros que muy interesantes que he apuntado y que dejaremos en las referencias así que bueno por hoy vamos a dejarlo aquí y nos despedimos de los oyentes y les agradecemos su fidelidad y su su compromiso también de que tenemos apuntados muchos muchos temas que nos están proponiendo se nos están acumulando y poco a poco le iremos dando le iremos dando salida muy bien pues nada buenas noches y hasta la semana que viene pues buenas noches esto aparte ya ha colgado no ha colgado no no ahora ya cortarán así que ya podemos hablar ahora tranquilamente el programa ha terminado luego si quiere ahora podemos grabar el segundo ahora o en otro momento si está cansado lo dejamos para otro momento porque quiere que vaya a cenar ah vale vale pues entonces ya dejamos para la semana que viene vamos a grabar el este de la de la comunidad europea o sea la crisis de la unión europea y la alternativa que podría ser para España la iberofonía que está llamando algunos autores y de gente de diferente ideología están apelando a esto creo que ya lo ha comentado usted alguna vez y es lógico con tantos países que nos podemos entender a nivel de idioma pues tener que hay países en los cinco continentes y una población muy extensa pues tener una especie de commonwealth entre Portugal los antiguos imperios de Portugal y España y he visto esta tarde en alguna interrede en algún sitio que la empresa esta como se llama hombre la de esta mexicana de televisión Televisa Televisa se ha unido con una que hay norteamericana que no recuerdo como se llama se ha unido con ella y que es una norteamericana que que es el español para los españoles residentes de Estados Unidos si no españoles hispanos residentes de Estados Unidos si y que va a ser y que va a ser mayor clase de en o cualquier otra porque se va a dirigir a 500 millones de hispanohablantes claro claro si es que el negocio se ve por si hispanohablantes yo no sé si incluyen ahí a Portugal o no pero los portugueses tienen español mejor que nosotros hay efectivamente tienen un efecto un poco complicado si pero luego la lectura es bastante fácil para nosotros tienes un recoveco como todo como el gallego como el cubano como cualquier italiano pero más próximo que el italiano si más próximo si una persona que quiera hacer negocios y cae en Mozambique al final acaba haciendo negocios entendiéndose si si exactamente con la gente allí bueno le dejo que le está llamando a su mujer y vaya a cenar tranquilamente bueno muchísimas gracias ¿qué tal? se le iba a preguntar ¿qué tal su cumpleaños el otro día? el no el mío es este domingo sí 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 es que ya me ha es muy bueno porque lo paso muy bien muchas gracias muchas gracias pues les regales muchas cosas sí eso es pero bueno que la acompañe de la familia con eso me conformo bueno un abrazo un abrazo grande adiós adiós un abrazo grande 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 un abrazo grande